La Másica de Uribe La campaña te promete muchas cosas, pero al final no pones nada, ¿no? Hay gente que tiene esposo, tampoco a veces nos regala, pero tampoco ya cuando no hay agua, no llena. ¿Sabes si se ha perifoniado, se ha emitido algún comunicado? No, nada, nada, nada. ¿Hasta ahora? Nosotros no tenemos cuidado, la gente del centro de Tendal, que tendrá agua. Parece que están preocupados más a hacer en otras cosas, sino en realidad comunicar, aunque sea que va a haber desabastecimiento de agua. No, esto del agua es todas las fechas de lo que es verano. ¿Hasta la primera vez en todo caso? ¿Es el que va a su gestión siempre a... Toda la vida, en verano, sí. Sí, a mí viene agua hasta con algas. Ayer, nosotros no hemos ido de malo a tomar las fotos, pero con algas a venirme la vida. Ay, por Dios. Como cada vez que viene la prensa a buscar, siempre dice que está de viaje. ¿Está asombrado en todo caso a que primero los vecinos vayan y le reclamen y reciban? Sí, si van uno o dos, si que ustedes dos nada más vienen, porque... Ah, ¿se quiere que haya estado agua ahora? Sí, yo digo, porque la gente que dice fue una problemática para ir un montón. Ay. Y si solamente vienen dos, eso quiere decir que los demás tienen agua. Y si no, es que ayer ha ido la unión de la comité de gestión de Guaguasi, recién ha llegado la cisterna repartida. Ah, si no es la cisterna. Porque si no va, si no va, no. Tampoco no nos llegará agua. ¿Eres niños? Claro, y es una comité de gestión que coordina para todos los guaguasi, los profesores de San Martín. ¿Cara qué tiempo están llegando estas cisternas? Están llegando después de una semana. Nosotros no lo tenemos aún una semana, pero ayer y ahora sí. Una vez está más ayudado. Una vez nomás. Ahora dice que no va a ir el día jueves. Pero el otro jueves. ¿Cómo hacen para hacer sus necesidades básicas de lugar? Claro, nosotros como siempre estuvimos de abajo en toda esa zona, no hemos comprado tachos, pero ya no es suficiente. ¿Cómo hacen para hacer sus necesidades básicas de lugar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!